Para nosotros, el juramento de Güero es significativo para nosotros. En lo personal para mí, lo más significativo fue en el 2001, el 10 de enero, donde en Plaza Caracas nos juramentó el comandante Chávez con la guerra contra el latifundio. Posterior a eso nos fuimos hasta Santa Inés de Varinas, donde confirmó lo que había hecho en la Plaza Caracas y junto a él nosotros juramos hacer la guerra contra el latifundio. Hoy por hoy hay personeros incluso que se identifican con el proceso revolucionario, quienes inquistados, Cuarta República inquistados en el poder, que se han infiltrado en el proceso revolucionario y que están dañando el proceso revolucionario y van en contra de eso. Pues se nos inquistaron y lo estamos señalando. Y le pedimos al presidente Nicolás Maduro que le ponga la lupa, porque esos personeros, incluso que están dentro de la política que lideriza Nicolás Maduro Moro, dañan el proceso revolucionario. Porque yo fui testigo y tuve uno de los que juramentó el comandante Chávez de hacer la guerra contra el latifundio, donde está escrito en la Carta Magna, en el artículo 307, dice que el régimen latifundista es contrario al interés social, porque es por personeros políticos, defienden las oligarquías venezolanas, que nos guardaron el derecho por mucho tiempo, que tuvo que venir el comandante Chávez a libertarnos de la esclavitud que nos tenían, de los cercos que nos hicieron los terratenientes, esos godos.